de la Unidad Curricular de Leyes Especiales Penales. Hasta mañana hay la planificación buena establecida y mañana vence lo de la exposición virtual. Le pregunto, doctor, ¿usted cómo va con las actividades? ¿Le falta alguna o todas? No, me falta enviarlo hoy lo que es la exposición. Me falta enviarla. No, es hasta mañana, pero atendiendo a la petición de un participante, un compañero suyo me pidió que le extendiera hasta el lunes. Entonces voy a dar el plazo extensivo, o sea, para todos, por igual, hasta el lunes a las 11 de la noche. O sea, para que la hagan con calma este fin de semana y demás. ¿Ok? Sí, señora, sí, sí, cómo no. Ah, bueno, perfecto. Y de resto todo, bien, yo no he revisado, no recuerdo si usted corregí. Un poquito ahí con el mapa conceptual, que bueno, no tengo excusas como lo hice, porque bueno, no puse conectores y eso, entonces bueno, usted me hizo toda esa observación. Ah, bueno, bueno, esas observaciones son para que, bueno, para que en un futuro las corrija. Bueno, porque yo aspiro y espero que no se quede con la maestría, sino que luego haga el doctorado. Claro, pero ahorita estoy, vengo llegando del colegio de abogados, que hay un diplomado, y procesal penal también. Ah, qué bueno. Entonces estoy bien portado en todo eso. Qué bueno, qué bueno, sí, o sea, el conocimiento es maravilloso. Y el conocimiento es poder. Inclusive, el oxígeno de la inteligencia es la lectura. O sea, nosotros, los abogados más, pues tenemos que leer todos los días, ¿no? Y no solamente leer a nivel académico, sino de todo un poco para recrear y oxigenar todo ese conocimiento y toda nuestra mente, ¿no? Eso es muy importante. Aquí está un poco esa pereza mental. Así es, así es esa pereza mental. El conocimiento le abre el mundo al ser humano de posibilidades infinitas, doctor. O sea, usted percibe la vida desde otro punto de vista, ve más allá de lo evidente y de las apariencias, y bueno, eso nos lo da el conocimiento. Y lógicamente, pues aún nada, la experiencia, al tiempo, a los años, porque los años, pues no nos pueden pasar en vano, ¿no? Y de hecho, los años pasan y se nos notan en la piel. Se nos notan hasta las canas. Por ahí yo me he visto ya canas. ¿En esto? En los ojos. Uy, sí, en los ojos. Néstor estaba en una clase también, y yo haciéndome la dura y no me colocaba los lentes. Y dije, pero ¿qué escribió la profe allá? No veía. Yo, entonces, me coloqué los lentes y dije, perfecto. Yo dije, no, pues tengo que usarlo. O sea, para eso voy. Bueno, lo bueno de la vida es disfrutar cada etapa de ella, aún con estas dificultades. Hay que disfrutarlas. Porque algunas veces uno cree que 70 o 80 años es mucho y se habrán olvidado cerrar de ojos. ¿Hace cuánto tenías? 18, hoy tengo 50. Y, bueno, uno no se da cuenta en qué momento pasan los tiempos. No, no, no. Pero hay que hacer lo que a uno le gusta más. Porque ese es el sentido de la vida, ¿no? Y distintamente cómo lo hagamos, siempre y cuando sea bueno, cómo se haga. Pero el único objetivo de la vida es ser feliz. Claro, vienen esas compensaciones o adicionar esa felicidad a los que nos gusta estudiar, a los que nos gusta trabajar, a los que nos gusta, bueno, infinidad y cosas de hacer, ¿no? Entonces, eso viene ahí adicional, ¿no? A la felicidad, a la felicidad del hombre. Pero si uno no se fuerza por estar tranquilo y feliz, creo que pierde en mano 80, 90. Y los que estamos más cerca de la otra esquina, pues como que cuando va llegando ese pasar de esas esquinas, es cuando nos damos cuenta que algunas veces hemos perdido mucho tiempo en nimiedad, en tonterías, en fracasos, en cosas que no tienen nada que ver. Y hoy quisiera uno como recoger, ¿no? Uno recoger y decir, oye, no debía haber hecho esto. Pero bueno, ya lo hice. Eso es parte de la formación y parte de esa formación de personalidad y criterios que tenemos cada uno, profe. Totalmente. Pero no pasa en vano, por supuesto. No pasa en vano. Esta mañana me fui a jugar futbolito y, oye, aquí estoy que no me aguanto, ¿no? Ya uno dice, yo no quiero hacer más cosas, pero no puede. Sí, sí, ya no puede hacerle todo. No debe hacerlo, no debe hacerlo. Entonces uno dice, bueno, los años no pasan en vano. Pero hay que seguir ahí, hay que seguir ahí, profe, porque uno no sabe cuándo le tocan. Cuándo le tocan a la puerta a uno. Y hay que estar preparado cuando a uno le tocan a la puerta. Sí, y dejar todo... Aunque usted la pone más fácil, porque ustedes se pintan el cabello. Y uno no, uno que se está pintando el cabello. Es como raro que se pintan el cabello. Pues yo últimamente no me lo he pintado y me he visto canas por aquí y yo digo, no me lo voy a pintar. Voy a dejar que esas canas crezcan, pues. O sea, la edad es algo que... Nosotros asociamos las canas con la vejez y no tiene nada que ver. Las canas no tienen nada que ver con la vejez. Profes, yo creo que más en un sentido simbólico las canas son experiencia, conocimiento, ese temple que uno tiene en la vida, ¿no? De haber aprendido tantas cosas y darle ese conocimiento a los que están con uno, a los hijos de uno, a los nietos de uno. Los que tienen nietos, yo todavía no tengo nietos. Lamentablemente todavía no tengo nietos. Le digo a mis hijos que para cuándo nietos, pero ellos como que están duros para tener hijos. Entonces, ¿qué es eso? Yo digo que las canas son más como un símbolo de experiencia, más no de edad, que normalmente. Porque usted ve muchachos jóvenes con canas. ¿Qué ve muchachos jóvenes con canas? Sí, sí, claro. Veinte, 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 veinte. No tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? No, 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 no. Con eso. Ay, no, las canas, porque así me veo... Tiene la mujer, ¿no? Eso es natural. Sí, sí. La naturaleza femenina. Sí, sí, coquetería también de uno. Por supuesto. No, no, yo creo. Hay hombres que son también coquetos, pero bueno, nosotros casi no nos enrollamos mucho ni por canas ni por nada de eso. Ay, sí, ustedes son tan prácticos. Sí. Y uno tiene que estarse maquillando, que sí, sí, ay, no. Por supuesto. Y a mí casi no me gusta por sí maquillarme. Uno va a salir y uno se pone, agarra, excepto que tenga algo, un compromiso uno fuera, pero normal, uno agarra un jean, una camisa y no le presta atención. Ustedes no, uno dura como una hora, una hora, hora y pico, que no, no, no. Ustedes no salen. Coño, ¿qué están haciendo? Y se regresa uno y están escogiendo entre un pantalón y otro. A ver cuál de los dos me pongo. Esa es parte de la feminidad, parte del buen gusto de la mujer, parte de sentirse bien con sí mismo. Porque eso es muy importante que ustedes se sientan bien. Porque bueno. Totalmente. Totalmente. La mentalidad de estas alturas del siglo XXI, la vanidad predomina sobre muchas cosas. Lo que pasa es que muchas mujeres, muchos de género femenino, confunden esa vanidad como modus vivendi, de que todos los días debe ser así, ¿no? Bueno, yo lo voy a decir como hombre, ¿no? Pues yo le digo a mi esposa, me gusta que ande bonita, simpática, porque debe ser así por mujer, por mujer. Pero ya es el modo de vivir de las jóvenes de hoy. No importa no tener nada aquí, pero estar bien arreglada. Sí, no, tampoco. Tampoco. Hay que seguir luchando. Nosotros que somos padres y tenemos hijos. Eso es así. Bueno, yo no tengo hijos, pero sí. Pero los chocó por mis hermanos, por eso sí. No, no tengo. No tengo hijos. Y ya creo que estas alturas de mi vida tampoco tengo. Sí, no. Mis hijos fueron... No, porque ya tengo mucha edad. Ya tengo 46 años. Tengo sobrinos. Sobrinos, seguro. Sobrinos sí tengo y mis hijos también los consideré y los sigo considerando todos aquellos adolescentes y fractores. ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tiene usted? 46. Una carajita todavía. Disculpe el término. Todavía, todavía puede tener. Claro que sí, con todas las medidas de la precaución y con todo puede tener un hijo. Claro que sí. No, pero ya, ya, doctor, ya no quiero. De verdad que ya, Ernesto, ya no quiero. Ya, ya no quiero. Ya me siento bien como estoy. Estamos en una hermana que no tiene hijos. Cuida sobrinos, ¿no? Cuida sobrinos. Pero bueno, este... De todos modos, algo positivo en la vida es no tener hijos, tiene que tener, ¿verdad? Porque es muy difícil tocar ese tema. Es difícil porque con pocas personas se encuentra uno. Si hoy uno se encuentra con muchachas de 15, 16 años y no tienen hijos, es difícil encontrar a alguien que no tenga. Y yo lo digo por experiencia que tengo una hermana que tampoco tiene hijos. Entonces, no, ni siquiera por razones de salud, sino dejó pasar el tiempo, hoy estudio, no, hasta que no termine tal cosa. No, no, pero ya terminé esto y voy a continuar con aquello, pues no termine cuando no encuentre la persona adecuada. Y pasaron los años cuando se vino a dar cuenta, pues no tuvo los hijos. Hoy tiene dos hijos, como dice, adoptivos, que son dos sobrinos y que siempre han estado con ella. Pero, bueno, cada quien y cada ser humano escoge su modo de vivir y vive feliz con eso, ¿no? Digo yo, ¿no? Yo tengo dos hijos, tengo uno de 30 y tengo una que va a cumplir 20 años. Bueno, todavía el de 30. Eso es una bendición. No me ha dado nietos. Yo le digo, yo le digo, coño, haga mi abuelo ahora que tú lo puedo alzar, lo puedo llegar al parque, lo puedo llegar a comer helado. No me va a hacer abuelo cuando verdaderamente le toque picarme el agua. Bueno, déjame por un bastón y no pueda. O de repente cada rato me lo estén presentando. ¿Viste el nieto suyo? Ah, sí, cada rato me estoy acordando de ello. Pero, bueno, son escogencias, ¿no? Son cada quien. Yo a los 19 años ya era padre. A los 49 años. Y mi hijo tiene 30, cada rato yo no tiene hijos. Son pensamientos distintos, ¿no? Pensamientos distintos. Yo creo que si estuviese menos años, hubiera más hijos. No, no, yo no tengo, como le dije, no creo que tendréis, ya esta etapa de mi vida no quiero, tengo sobrinos, los amo, los adoro. Y pues amé y sigo amando, oye, llevo el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Lo que pasa es que ustedes, después que tienen tantos años y casados con uno, uno se pasa a ser como hijo de ustedes. Sí. Yo no sé, sí. Yo a la esposa mía le digo eso. Y venga, pero yo no soy hijo suyo. Porque está, no deje las cholas ahí, recoja la toalla, atienda la cama, tráigame aquello, mire. No, no, yo le digo, sí firmamos un contrato, pero ya va. Yo no soy hijo suyo. Le digo yo, usando bromas. Pero sí, ya pasa como a ese estado, ¿no? De ustedes protegerlo a uno, de decir, ayúdenme en esto, no haga esto, no haga aquello. Entonces, es más como ese amor maternal, ¿no? A mí cuando me preguntan, yo que doy charlas por allí sobre eso. A mí es el que me pregunta, sí, en verdad el amor se transforma. Se transforma de una manera positiva, ¿no? Ese amor, después de uno, después de tantos años. Yo tengo 32 años casados y tengo 33, 34 con mi esposa. Y yo les explico a ellos, que ellos le preguntan algunas veces a uno, que cómo uno hace para hablar tanto. Primero, dale la razón. La primera es porque dale la razón, ¿tú entiendes? Sí, usted tiene la razón. Y segundo, pues que el amor se transforma. Y sí, verdaderamente, profe, se transforma. Se transforma en compañía, en estar allí, en que más ese amor mundano, más ese amor visceral, se convierte en ayuda y comprensión. Aunque suene retórico y suene hasta, no sé, como muy de novela. Pero sí, ya uno como que le hace falta, uno como que lo hace como, Adri, deja la toalla ahí, para que venga y le digo yo a ella, le maten a unos pollos. Mire, recoja la toalla. Mire, tráigame aquello. Pero es así, es así. Y ya lo cuidan a uno de esa manera, ¿no? Yo digo que cuando uno llega a este tiempo tanto descansado, pues la vida le cambia a uno. La vida le cambia a uno. De que la persona pueda decirte que no se puede vivir a estas alturas, por supuesto, que hay situaciones que uno cree que es insostenible. Con la convivencia. Pero esa convivencia lo lleva a uno a mantenerse allí, a estar allí, tranquilo. Hoy por hoy, pues mi esposa anda por allá visitando a mi hijo, con mi hija, y yo le digo a mi mamá, yo ando como maracas sin palo, ¿no? Ando por ahí todo en tres meses y eso, ¿no? Pero es cuando uno nota la ausencia. Se nos dice cuando uno nota la ausencia. Es cuando uno, cuando yo ahora a esta altura, después de tantos años, le digo a ella cuando conversamos, le digo, ella está ahorita en España, entonces yo le comento, hacemos videos llamadas, yo estoy cocinando, que aprendí a cocinar ahorita después de 33 años. Y mire cómo se hace esto. Y ella me ve pelando las cosas, desciendo y moviendo para allá. Y ella me dice, William, no lo puedo creer que usted esté haciendo eso. Y bueno, con esto me estoy demostrando que yo soy capaz. Ella me dice, ¿por qué? Es que porque me voy a morir. Yo primero, me dice ella, yo le digo, no, no es eso. Sino que ahí es cuando uno se da cuenta y le da el valor, lo que algunas veces uno como hombre, porque uno trabaja en la calle, y uno llega a la casa y mire, me ha costado bañar las perras, limpiar los garajes, barrer la casa, sacar la ropa, lavar la ropa mía del trabajo, lavar cobija, secar allí, recoger allá, cocinar, ir a hacer un mercado solo. Entonces, yo ya le dije, yo le dije, epa, de verdad, hermano, ustedes trabajan. Y aparte de eso, ella trabaja y trabaja. Y bueno, para que se den cuenta, y son 32 años haciendo lo mismo. Y yo llevo un mes, un mes, no tiro la toalla, no, no, es que tiro la toalla, pero sí, ya uno le hace falta esa compañía. Y de nuevo, con todo respeto, profesora, ni siquiera es ese amor de hombre a mujer, esa compañía, sentarse y tomar su café, porque me toca sentarme y tomarme el café yo solo. Me toca irme a donde mamá, buscar un compañero, vamos a tomar un café, vamos a conversar. Y bueno, entonces, eso, pues, como que lo ha ayudado a uno a madurar más como persona. Lo ha ayudado a uno a madurar más como persona. Por supuesto, por supuesto. Así es, así es. Valorar todas estas circunstancias. Y uno me da cuenta que, bueno, que a pesar que los hijos se van, porque uno también fue hijo, la pareja a la que está con uno, sea la esposa, el esposo, el cónyuge, como uno lo quiera denominar, después de tantos años, esa compañía, como que le fractura a uno el espíritu. Y dice, porque yo muy bien, yo le dije, sí, vaya, vaya, viene dentro de tres meses, no hay problema, vaya con la otra, con la hija y se va y viene dentro de tres meses. Y a lo medio que van pasando los días, uno se da cuenta de llegar a la casa, estar solo. Tengo dos perritas, es consentir a las perritas, bañar a las perritas, sentarme, esperar que se haga la noche, ver un rato televisión, acostarme a dormir, acordarme que tengo que hacer tareas a la profesora, porque no se las he hecho. Entonces, cuando están, entonces uno dice, uy, pero ya, déjeme un momentico solo. Aquí es donde uno se da cuenta, en verdad, y le doy la razón a las personas que llevan muchos años conviviendo con una persona y se separan. No le veo razón, ¿no? Bueno, cada quien tiene sus razones, sí, sí, es verdad, pero es donde uno se da cuenta que esa separación lleva mucho, aunque no lo crean, sí a la tumba. Sí, sí, y después se arrepienten, porque cuando valoran ya es cuando está ausente, y ya, ¿qué puede hacer? Entonces, por eso hay que hacer las cosas muy pausadamente, verificando que toda acción genera una reacción, una consecuencia, y sabiendo muy bien, o sea, lo que usted va a hacer antes, inclusive, de decir las cosas, ¿no? A su pareja. Entonces, este tema es muy bonito, pero en otra oportunidad, pues, lo seguimos. En otra oportunidad, lo conversamos pronto, tranquila. Sí, bueno, vamos a terminar entonces hoy lo que es la unidad curricular con la diferencia entre la ley y la norma, y vamos a ver algunos aspectos importantes de algunas leyes especiales penales. En lo que respecta a la ley, una ley, pues, es una regla, una norma, un principio, un precepto como tal, y proviene, pues, del alforismo, de la palabra latina, les leyes. La ley, en este sentido, puede referirse a la norma jurídica dictada por una autoridad competente, generalmente, pues, ¿quién? El legislador, donde se ordena o se prohíbe algo de acuerdo con la justicia y para el bien de los ciudadanos. Según, pues, el jurista venezolano, Andrés Bello, la ley es una declaración de la voluntad soberana, manifestada en la forma prescrita en la Constitución, manda, prohíbe y permite. La ley, pues, para mí también es una forma de un regulador o un mecanismo de regulación de comportamiento, porque, pues, indica prohibiciones, establece, pues, también condiciones y, pues, le da a ese ciudadano el establecimiento de que si infringe la ley, y más en este caso de la unidad curricular, leyes especiales penales, la ley penal, pues, va a ser objeto de determinada pena. Pena para los adultos, sanción, en todo caso, para los adolescentes, pero siempre va a tener, pues, lo que hablábamos, una consecuencia producto de una acción, pero esa acción, lógicamente, que transgrede la norma, transgredió la ley, y esa acción va generada o va dirigida a un comportamiento, pues, desviado, una conducta antijurídica que constituye un delito y que, efectivamente, pues, debe ser, en términos generales de lo que hablaba, pues, Becaria, de un castigo, una pena, ¿no? Igualmente, pues, en cuanto a lo que es la norma, se conoce como la norma, la regla o un conjunto de estas, una ley, una pauta, un principio que se impone, que se adopta, que se debe seguir para realizar correctamente una acción, o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos, también, pues, lógicamente es una forma de controlador, y en este caso, un controlador social, formal, porque quien ejerce, en todo caso, el poder punitivo del Estado, el poder punitivo, el Estado, y el Estado, pues, a través de sus órganos competentes, en este caso, los legisladores, pues, son los que realizan las leyes y adecúan el comportamiento. Incluso hablábamos al inicio de las clases de esta medida curricular, que la sociedad, a medida que avanza, pues, también avanza la delincuencia, avanza la criminalidad, y el Estado, pues, a través de esas políticas públicas, necesita e implementa nuevas leyes que deben encuadrar esas conductas antijurídicas. Imagínense, tenemos el Código Penal venezolano como norma sustantiva penal por excelencia, y sí, en el Código Penal venezolano, pues, lógicamente tenemos diversos tipos de delitos, pero hay algunos allí, o algunas conductas que no están totalmente bien encuadradas, o que no están encuadradas, por eso, pues, el Estado implementa, a través de esas leyes especiales penales, formas de poder sancionar y penar a una persona que haya cometido un hecho delictivo. Si no está en el Código Penal, entonces nos iremos a encuadrar esa conducta antijurídica que constituye delito en un tip, en una ley especial. Y es necesario, pues, para todos los estados, no solo para Venezuela, pues, adecuarse a medida que la sociedad avanza. Como lo indiqué, pues, a medida que la sociedad avanza, pues, avanza, pues, la criminalidad, y es necesario regularla y controlarla, ¿no? Ahora bien, en lo que respecta a los reglamentos, desde el punto de vista formal, pues, un reglamento, se pudiera decir que es una disposición promulgada, pues, lógicamente, ¿por quién? Pues, también por una autoridad administrativa, que tiene un poder reglamentario, que tiene, pues, esto, una forma, desde el punto de vista formal, es una manifestación de voluntad, y, pues, también, de otra forma, regula el comportamiento del ser humano, ¿no? Hay diferentes tipos de reglamientos, pues, que se van a la par, inclusive, de esas leyes especiales o de las leyes orgánicas. Pero, ¿qué son, en todo caso, pues, una ley especial? También eso yo lo indiqué en la clase pasada, sin embargo, pues, el programa me indica que debo tocarlo en el último punto de esta unidad. Las leyes especiales, pues, son creadas para regular situaciones particulares, es decir, van dirigidas a resolver un hecho individual o particular netamente, ¿no? Constituyen un conjunto de normas que específicamente van dirigidas a determinados sujetos y acciones. Por ejemplo, la ley de contrabando, la ley contra la corrupción, la ley contra delitos informáticos. O sea, de una u otra manera, regula un comportamiento, pero con base a una materia o una actividad específica. La ley orgánica es aquella, entonces, que se requiere constitucionalmente para regular ciertas materias. Se oponen o se distingue de la ley ordinaria a nivel de sus competencias. Habitualmente, para la aprobación de leyes orgánicas, pues, son requisitos extraordinarios. Ejemplo, la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes. La ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes proviene, en parte, de esa aprobación internacional de los tratados en la Convención de los Derechos de Niños, y que como producto de esa Convención sobre los Derechos del Niño a nivel universal, pues, a nivel también universal, vieron la necesidad a los Estados de implementar un mecanismo regulatorio nacional sobre la base de una doctrina de protección integral para todos los niños. ¿Cuál? La doctrina, propiamente, pues, de protección integral para los niños, niñas y adolescentes, que es uno de los pilares fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que en Venezuela, pues, dio pie a la creación de la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes, que abarca dos sistemas, el sistema de protección integral, o sistema de protección rector nacional del niño, niña y adolescente, y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. En una ley hay dos jurisdicciones especiales, pero una con competencia penal y la otra con competencia civil. Y, pues, bueno, viene de ese macro y de por haber, pues, Venezuela ha suscrito el Tratado sobre la Convención de los Derechos del Niño. Igual, pues, en cuanto a las leyes especiales propiamente, y más las que, pues, cataloga, en todo caso, el programa académico, tenemos a la ley contra la corrupción, la ley sobre hurto y robo de vehículos automotores, la ley penal del ambiente, la ley sobre armas y explosivos, la ley sobre el delito de contrabando, la ley contra ilícitos cambiarios, la ley especial de víctimas, testigos y demás sujetos. Sí, como pueden ver, pues, bueno, estas leyes tienen articulados que pudiéramos irnos al Código Penal, supongamos en la ley sobre hurto y robo de vehículos, que tenemos el hurto de vehículos, el asalto a taxi, tipos penales establecidos en la norma sustantiva penal es por excelencia, pero en esta ley, pues, hace un poco más de distinción sobre ese tipo penal y establece el objeto y demás características propias de esa ley. Igual con respecto al delito de contrabando o el delito contra la corrupción, recuerden que en el Código Penal, pues, también está el delito de peculado, concursión y demás. Sin embargo, esta ley contra la corrupción, pues, abarca mucho más diferentes tipos penales dirigidos propiamente a esa cualidad que tiene el perpetrador, porque la ley contra la corrupción, recuerden que el sujeto activo es necesariamente calificado, o sea, es una persona que tiene investidura, es un funcionario público, no es una persona indiferente, por eso el sujeto activo siempre va a ser calificado con una investidura o es especial. Por eso, pues, también las leyes especiales penales tienen esa particularidad. ¿Cómo se analizaría una ley? Bueno, lo más ideal sería de lo general a lo particular, ¿no? Hacer una estructura macro de esa ley, realizar un cuadro, revisar cuáles son los verbos rectores de esa ley, correlacionar esos verbos rectores, ver qué punto nos interesa buscar la importancia, subrayar lo más importante y ubicar, pues, en la media, en la web y otra doctrina, formas de comparación de la ley. Sin embargo, esa es la parte de análisis estructural, por decir, de forma de la ley, pero si nos vamos al fondo, analizando cada artículo, de cada artículo y más de los artículos que establecen tipos penales, la forma de analizarlo es viendo el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector y el bien jurídico tutelado. ¿Quién es el sujeto activo? El perpetrador, el que comete el delito, el que acciona. ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues el que recibe la agresión, el que recibe la acción, el ofendido. ¿Cuál es el verbo rector? Si es la intención, o es la culpa, o es la manipulación, o es el engaño, y demás. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Puede ser la vida, puede ser patrimonial, puede ser la moral, o puede ser inclusive bienes patrimoniales o del Estado, como en los casos de los delitos contra la corrupción. Esa es la forma, ideal se pudiera decir, de poder analizar una ley, desde lo general a lo particular, y luego de lo particular internamente, con cada articulado. Estableciendo usted en la norma, ¿quién es el sujeto activo? Lógicamente, si es un sujeto activo calificado o indiferente, es sujeto pasivo, si es indiferente o calificado, el verbo, ¿qué es lo que mueve? O sea, el accionar de ese sujeto activo, y ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Cuatro aspectos que se pueden dilucidar en una misma norma, en un mismo artículo. Así nos encontramos con la ley contra la corrupción, y me permito leer el artículo 1, que habla del objeto de la ley contra la corrupción, para ir entendiendo que casi siempre, en el primer articulado, establece el objeto de la ley, qué es lo que salvaguarda, qué es lo que protege, y en todo caso, cuál es su ámbito de acción. En este caso, la ley contra la corrupción dice, esta ley tiene por objeto establecer los principios, deberes y derechos que permitan prevenir la corrupción administrativa, y promover la educación, tanto a la ciudadanía, como a los funcionarios públicos, y funcionarios públicos, que haga posible garantizar la salvaguarda del patrimonio público, así como regular las atribuciones y deberes de los órganos encargados de ejercer el control en materia de corrupción, y tipificar las sanciones administrativas y los delitos cometidos contra el patrimonio público, y la administración de justicia, lógicamente, incluyendo los procedimientos y las medidas preventivas que deben ser aplicadas. Ahí me está diciendo prácticamente a quienes abarca, a funcionarios y funcionarias públicas, lógicamente, que el sujeto pasivo puede ser una persona particular, pero puede ser más el Estado, por esa salvaguarda del patrimonio público, y que pues el bien jurídico tutelado va a ser en todo caso ese patrimonio público, que se pueden aplicar inclusive procedimientos administrativos y medidas preventivas, pero lógicamente, dentro de la propia ley de contra la corrupción, al establecer los tipos penales, pues ya tienen implícita una pena para ese funcionario o funcionaria pública que comete un hecho delito. También tenemos pues la ley sobre el hurto y robo de vehículo automotor, esta ley pues en su artículo 1 indica que el que se apodere de un vehículo automotor, perteneciente a otra persona, natural o jurídica, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, sin consencimiento de su dueño, será penado con prisión de 4 o 8 años. Si hay una, si llega a existir, o si existe en el código penal, algún tipo que relacione también el hurto, pues que se va a aplicar por el principio de especialidad, la ley especial penal, y lógicamente pues también la que le favorezca. En todo caso, pues por el principio de especialidad se aplica la ley especial, inclusive para el momento de verificar dosimetría, verificar el tipo penal como tal, y encuadrar ese hecho en esa conducta o en ese tipo penal específico. También tenemos la ley penal del ambiente, esto ya pues dirigida netamente a aquellos delitos, pues relacionados con el medio ambiente. En el artículo 1 me indica que es la ley penal del ambiente, tiene por objeto tipificar como delito los hechos atentatorios contra los recursos naturales y el ambiente, e imponer las sanciones penales. Asimismo, determinar las medidas precautelativas de restitución, de reparación a que haya lugar, y las disposiciones de carácter procesal, desgribadas de la especificidad de los asuntos internacionales. Lógicamente que pues de los asuntos ambientales, perdón. Esta ley penal del ambiente, como su mismo nombre, le salvaguarda todos estos medios, estos recursos naturales, pues nosotros que tenemos, no solamente en Venezuela, sino la implementación de las leyes penales del ambiente, las llaman también pues de diferentes maneras a nivel universal, ha sido pues bastante tema de discusión y tema inclusive de aprobación. ¿Por qué? Porque vivimos en un mismo globo terráqueo, o respiramos un mismo aire, consumimos de otra manera una misma agua que es procesada lógicamente por el estado de diferentes maneras, pero hay un mismo mar y el mismo océano, es un globito donde todos estamos ahí con diferentes formas de pensar, inclusive de etnia, de creos, de estatus, pero vivimos en un mismo globo terráqueo. Sobre eso pues las instituciones, la ONU, las organizaciones unidas, pues tratan de que preservemos el ambiente, de que lo cuidemos, de que inclusive con no botar el agua, la tala, la quema, los desechos que son tan dañinos en la sociedad, en la comunidad donde nosotros vivimos, que o sea que preservemos inclusive nuestro alrededor. Pero pues también así como existen organizaciones que preserman y tratan de garantizar y concienzar, inclusive educar al ciudadano y a la colectividad para que tenga ese estilo de amor por su comunidad, por su país, por su territorio, por el ambiente, pues hay personas que no le prestan atención, que más bien lo que hacen es, si estén comiendo una galleta, botar la galleta, el pedazo de papel al piso, el vaso, arrojarlo, si están en una carretera y están tomando refresco, lo que sea, cerveza, tiran las latas por la ventana del auto, o sea, todo eso es cuestión de conciencia, o sea, nosotros debemos querer a nuestro ambiente, a lo que nos rodea, o sea, a lo que está a nuestro alrededor y saber que en este mundo estamos de paso, pero debemos dejar huellas bonitas y sobre todo para nuestra futura generación de relevo, ¿no? los hijos, de lo que hablábamos, el doctor Willian, o sea, yo no tendré hijos, pero yo pienso en esos niños en crecimiento, en mis sobrinos, en todos los niños que yo observo, y que ellos de una manera, o sea, que se van a ir evolucionando y desarrollando, ¿y qué le vamos a dejar a ellos? O sea, todo es cuestión de ahí de conciencia, y pues esta ley penal del ambiente trata de salvaguardar todo este tipo de aspectos. También tenemos la ley para el desarme y control de armas y municiones, me permito leer el artículo 1, que dice la presente ley tiene por objeto normal, regular y fiscalizar el porto, tenencia, posesión, uso, registro, fabricación, comercialización, abastecimiento, almacenamiento, registro, importación, exportación, tránsito, transporte, todo tipo de armas, municiones, accesorios, partes y componentes, tipificar y sancionar los hechos ilícitos que se deriven de esta materia para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuegos y municiones, así como crear los planes para ejecutar, coordinar y supervisar el desarme de las personas naturales y jurídicas a los fines de garantizar y proteger a las ciudadanas y ciudadanas e instituciones del Estado su propiedad, bienes y valores. Pues lógicamente, también esto es sumamente importante y bueno, en nuestro país y en Venezuela, pues ha sido regulado no solamente por el Código Penal, sino por esas leyes especiales, pues para evitar que lo que es el público, la ciudadanía civil como tal, no tenga armas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la delincuencia o la AMPA común, pues las puede obtener, pero pues lógicamente, también ahí están las formas de castigar por tenencia, oposición o porte ilícito de armas de fuego. Las armas, pues pueden tragedir, y como usted muy bien lo sabe, pues desde lo más grave, cercenando la muerte de una persona hasta lesionándola, ¿no? Lesionándola de forma leve, lesionándola de forma grave, dependiendo de la región anatómicamente comprometida o del órgano vital comprometido. Entonces, todo eso, pues tiene que tener, pues las personas que las usan, inclusive los funcionarios, pues tener sumamente cuidado y saber el manejo de armas, ¿no? Es tener un arma por, por tener. Yo pienso, yo soy la que piensa que si tú tienes un arma es porque de una u otra manera sabes que en cualquier momento la puedes accionar. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso por el estado, inclusive la regulación de las emociones. ¿Cuántas veces no hemos visto delitos pasionales donde el hombro, la mujer, producto de ese enfado, dependiendo de lo que observó, si tiene un arma y más de fuego, lo que hace es accionarla porque tiene un estado en ese momento de euforia, de éxtasis, de lo que sienta en ese momento y acciona el arma. Hay como un cortocircuito en el cerebro. Pepe, quiero la acción. Con respecto a eso, yo, pues, yo soy jefe, uno de los jefes de la policía del estado Tachin. Ya tengo de servicio más de 32 años. Hoy, hoy estoy de jefe en lo que es aquí la zona norte, Colón, lo que es Lobatera, hasta arriba, casi hasta Ureña. Y obviamente, pues, desde los 19 años uso armamento. Y eso ha sido uno de las cosas que uno normalmente le dice a sus funcionarios, ¿no? El saber usar el armamento, el siempre estar uno con ellos, siempre hablarles sobre lo que es la ley, siempre estar presente allí para que sepan utilizar el armamento. Usted dijo algo muy cierto, ¿no? Controlar las emociones. Y aquí, pues, hemos presenciado desde muertes entre compañeros por jugar hasta por una apuesta, hasta, pues, bueno, por motos propias suicidarse. Y eso hace que, a pesar de que existe una regulación dentro de los cuerpos de seguridad del estado, en el cual, por lo menos yo que pertenezco, no hay ese estar allí de estar orientando, bueno, cuando hubo las cuestiones de las guarimbas, el caso de este muchacho que dejaron ciego, el caso de la señora de Carnes Venezuela, o sea, son tantas cosas que se han ido presentando, pero que el estado como tal y la institución como tal no tiene la preocupación directa, sino es nosotros como jefe, en ese caso que yo, como desde el 2009, soy jefe dentro de la policía, son muy pocos los que se preocupan por estar diciendo al funcionario, oye, mire, cuidado, esto se maneja así, si te vas franco deja el armamento, porque inclusive yo tengo armamento asignado, como dice, las 24 horas, los 365 días, y yo soy enemigo de las armas, a pesar de tanto tiempo que llevo en esto, soy enemigo, yo salgo de aquí, de mi trabajo, y entrego el arma al parquero, porque el parquero me tenga el arma, y cuando yo regrese dentro de dos días, tres días, o cuando tenga que venir, me entregué de nuevo el arma, pero yo digo que, a pesar de que existe una ley, estamos fracasando nosotros, en a quién se le da el armamento, a quién se le da, porque algunas veces en estos momentos, y con suma responsabilidad, lo voy a decir, que hay muchos dentro de las Fuerzas Armadas y del Organismo de Seguridad, que no están preparados para, no los preparan para llevar un arma, y entonces, el muchacho, el joven ahora, o el funcionario joven, cree que, que tener, en el cinto, un armamento, eso es lo que le da autoridad, y no se dan cuenta de que la autoridad va más allá de eso, de portar un arma, y es cuando, cuando se incurren tantas de eso, yo les doy muchas charlas sobre la ley, la ley especial de tratos purales en humanos y degradantes, que eso es lo que, a nosotros, nos atañe directamente, que tengo muchos compañeros que, están detenidos, presos y condenados por esta situación, metidos en problemas en Fiscalía, en Fiscalía 20, por ordenación de derechos fundamentales y humanos, entonces, yo digo que, que es, esa falta de, de preparación, por parte del Estado, a los organismos de seguridad, que es lo que más se necesita, para el corte de armas, digámoslo así. Sí, sí, doctor, o sea, apoyo su idea, lógicamente, y no solamente, en la preparación académica, ¿no? Porque está muy bien lo que usted indica de la práctica, de que, o sea, que ellos tienen que ser diestros en el manejo de la arma, como tal, en su práctica, saber esa, cómo está compuesta, conocerla, ¿no? Y saber todo lo que pueda generar eso, eso es esencial, pero aparte de eso, la regulación interna, la regulación interna como persona, como funcionario, como ser humano, así simple, simple, porque si no tiene una regulación interna, no hay control de sus emociones, acciona el arma a diestra y siniestra, como usted muy bien lo dijo en esos ejemplos que indicó, o sea, una persona que tenga un arma, y no solo que tenga un arma, sino todos nosotros, los seres humanos, tenemos que controlar nuestras emociones y regularlas, si no tenemos una revolución emocional, nosotros podemos inclusive herir y dañar con el verbo, entonces esa emoción o regulación emocional parte inclusive de lo que Daniel Goleman habla, de la inteligencia emocional, o sea, nosotros tenemos una inteligencia emocional que ha sido pues comprobada científicamente y que sí la poseemos, pero que no la sabemos cómo exactamente educar, porque nos llevamos producto, muchas veces, o sea, accionamos producto de esas emociones y partiendo de las seis emociones básicas, lo que es la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, el asco, la sorpresa, esas seis emociones básicas que al unirse generan emociones complejas o secundarias y que nos dejamos arrastrar y que podemos dañar no solamente accionando un arma, sino también con el verbo, con un golpe o con nuestra forma de sentir e inclusive de vulnerar un derecho humano en una situación si esa persona no regula sus emociones y es un funcionario público, por decir, o sea, porque traslada su carencia o su fortaleza o su debilidad a un ámbito humano donde existen otras personas, pero que eso que tiene internamente hace que extrapole lo que siente en el momento de tomar una resolución. Entonces, es muy importante que el Estado y que no solamente Venezuela, sino todos los estados a nivel del mundo y de hecho se ha venido hablando y bueno, mi tesis, de hecho aquí tengo el libro al lado, mi tesis y saqué un libro que está publicado por Amazon que se llama Derecho Emocional, Derecho Emocional como Alternativa Universal de Regulación de Conflictos. Este Derecho Emocional regula lo que es la emoción como tal y conceptualiza pues ese derecho como una forma de regulación de comportamiento pero que el derecho trate de regular las emociones como lo se ha venido implementando pero ya un poco más si se pudiera decir es más a fondo, ¿no? Más a fondo porque en este Derecho Emocional como constructo epistémico jurídico nuevo es una creación propia o sea me doy pues la satisfacción de hacerlo o sea si usted ha leído tenemos derechos emocionales que es diferente del derecho emocional nosotros tenemos derecho a sentir emociones esos son los derechos emocionales pero una forma de regulación que es el derecho emocional pues ha sido creado por mí con base a mi tesis doctoral y por eso saqué el libro que está ahorita a nivel global está recorriendo el mundo vía electrónica y se adquiere físico entonces es muy importante que el ser humano regule sus emociones sobre la base del derecho de que conozca su yo interno y que lógicamente que ese yo extrapole su conciencia a los ámbitos de empatía que se ponga en el lugar de la otra persona en el momento de cometer ese hecho adictivo porque nosotros los seres humanos tenemos que ser seres empáticos que yo por lo menos lo reconozca y lo vea a usted como ser humano en su totalidad no como funcionario sino como ser humano en este momento que yo sienta que puedo entenderlo que así como usted me dijo sí doctora estoy terminando lo de la exposición como su compañero me dijo doctora no puedo y fue una comunicación efectiva y asertiva porque eso eso forma parte del derecho emocional que exista esa comunicación efectiva y asertiva me dijo doctora no puedo entregar el trabajo mañana necesito una extensión y yo me coloco en el lugar de él y o sea sé que están trabajando y demás y yo bueno tiene la extensión entonces eso son esas herramientas empáticas y si nos vamos a la parte del derecho penal inclusive pues han habido estudios del cerebro a través de la neuroimagen en los casos de delitos también apasionales o delitos muy atroces donde se estudia el cerebro humano para ver qué qué pasó allí o sea cuando inclusive la persona dice yo no me acuerdo es que de repente aparecí con las manos ensangrentadas exactamente no logro este ver qué fue lo que pasó y bueno pues ahí el juez y todo y el titular de la acción penal que es el fiscal del ministerio público y todos los órganos de seguridad del estado que conforman como tal el sistema de administración de justicia tienen que actuar y en aras de buscar la verdad pues se hacen los diferentes estudios y se busca un patrón ajá qué pasó vamos a hacer los estudios si es que hay una demencia o hay una enfermedad mental sobrevenida en ese momento y al hacer esos estudios pues se dan cuenta en el momento de la neuroimagen que existe ese choque o ese cortocircuito de la amíndala de lo que es la amíndala entonces hay un secuestro de la amíndala que habla Daniel Goleman y en ese secuestro de la amíndala la persona pierde no el sentido sino la conciencia de sus actos y se deja llevar por una emoción en ese caso la ira o el miedo y comete un hecho delictivo eso puede atenuar o agravar la pena dependiendo del ilícito del contexto yo pienso que una de las formas de regulación y de que de que existe un equilibrio entre el bien común y el bien individual es ese derecho emocional o sea que el derecho pueda ingresar en las emociones regula el comportamiento del ser humano pero no desde la aplicación exegética de la norma sino desde la aplicación de la empatía de que sí que vaya de la mano inclusive con la neurociencia que es la ciencia que estudie el sistema nervioso todo esto es sumamente importante por eso yo le he indicado al inicio de la clase que el conocimiento le abre a uno la posibilidad de atreverse a pensar como lo dice Immanuel Kant atrévete a pensar o sea busca una forma diferente de pensar de ver cómo yo puedo ayudar al mundo a la sociedad es una forma de regulación de comportamiento y los invito a que lo leen y a que abra más esa parte de estudiar tenemos entonces ya hablando de la ley para el desarme otra ley especial que es la ley sobre el dito de contrabando esta ley tiene por objeto tipificar y sancionar los actos y omisiones que constituyan ilícitos penales o administrativos en materia de contrabando por su parte también tenemos el objetivo o la ley de orgánica para la protección de los niños niñas y adolescentes no como ley especial sino propiamente como ley orgánica que su objetivo principal es proteger los derechos de los niños niñas y adolescentes también pues está la ley contra delitos informáticos que después va dirigida a garantizar todos aquellos medios tecnológicos inclusive tarjetas que se puedan hacer uso o para dañar o cuando una persona es la víctima porque le hackearon su cuenta de correo o sus cuentas del banco son una forma pues de salvaguardar los derechos de todos nosotros como ciudadanos bueno con esto pues concluimos la clase quiero los invito que ustedes pues sigan alimentándose y de manera autodidacta pues ubiquen y estudian analicen más estas leyes especiales penales como forma de emprender y de tener más valor hacia este conocimiento y más en el ámbito penal donde existe pues un catálogo bastante extenso de estas leyes especiales penales que encuadran hechos en tipos penales bueno fue un placer haber estado con ustedes los veo en próxima oportunidad ya con esto concluimos la unidad curricular leyes especiales penales y los invito a que sigan estudiando de la mano de su casa de estudios el instituto de estudios superiores de investigación y poder regado ventanas al conocimiento hasta luego gracias gracias